El primer gabinete no independentista de Cataluña en más de una década tomó posesión el lunes. Los socialistas en el poder en España recuperaron el control de la rica región del noreste tras obtener el mayor número de escaños en las elecciones de mayo. El ejecutivo de 16 miembros está dirigido por Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad del presidente Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus. Pese a no haber alcanzado la mayoría absoluta en los comicios, Illa se aseguró el apoyo del pequeño partido de extrema izquierda Comuns, parte de la Alianza Sumar, que respalda a Sánchez a nivel nacional. También recibió el respaldo del partido separatista moderado ERC y a cambio se comprometió a conceder a Cataluña el pleno control de los impuestos recaudados en la región, que ha sido durante décadas una de las principales reivindicaciones de los partidos independentistas. La propuesta, que aún debe ser aprobada por el Parlamento español, cuenta con la oposición conservadora, así como la de algunos socialistas, que afirman que privará al Estado central de unos ingresos sustanciales. Los socialistas presentan la formación de este gobierno en Cataluña como una reivindicación de la estrategia de Sánchez de intentar reducir el apoyo al separatismo en la región, ofreciendo concesiones. Estas propuestas incluyeron una polémica amnistía para los implicados en un referéndum independentista ilegal en 2017, que desencadenó la peor crisis política de España en décadas. Gracias por ver el video.